Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo en materia económica, específicamente comercial, que lo que intenta hacer es que se liberalice, se garantice en la libre circulación básicamente tres cosas, de bienes, mercancías, servicios y capitales. Un Tratado de Libre Comercio es eso que nos trajiste, el bibliográfico grandote que tenemos adelante. Pero lo que se firmó no es eso. No sé. O sea, el bibliorato, digamos, ese espiralado es lo que era el borrador del TPP. O sea, era un acuerdo que Estados Unidos venía impulsando mucho, en la administración de Obama sobre todo, pero que con la administración de Trump, Estados Unidos decide no firmar ese bibliorato, digamos, ese bodoque que tenemos de papel. Eso es un Tratado de Libre Comercio, es un ejemplo. Lo que se difundió del Acuerdo Unión Europea-Mercosur es eso, azul. Lo que tenés azulito, sí. Seis hojas. Son seis páginas que lo publicó la Cancillería Argentina, que fue cuando fue el anuncio. O sea, ahí es un resumen. O sea, son titulares de los posibles o supuestos beneficios que traería el Tratado de Libre Comercio. O sea, que eso claramente no es lo que se firmó. O sea, eso es un anuncio sobre los posibles resultados del telecentre Mercosur y la Unión Europea. Hay sectores que ganan y hay sectores que pierden. El tema es que, en lo particular, o sea, yo no trabajo en la industria agroexportadora, o sea, vos tampoco, o sea, la mayoría de la población no trabaja de eso. La mayoría de la población trabaja en sectores que tienen generalmente más enfocado lo que es el consumo interno. Bueno, esos son los sectores que no precisamente van a poder verse aventajados con este acuerdo. Yo creo que el problema básico de América Latina y de nuestro país en particular es la desigualdad. O sea, América Latina es la región, digamos, en el mundo más desigual que hay. Este tipo de acuerdos lo que hace es profundizar esa brecha de desigualdades. O sea, no es que todo el mundo pierde. Hay algunos que ganan, que son los sectores que están interesados en que este tipo de acuerdos se firmen. Pero no todo el mundo gana con esto. Entonces, el análisis entre ese balance entre ganadores y perdedores es lo que hay que hacer con fuente fidedigna de información. Ahí es donde se ve la transparencia como para poder democráticamente discutir este tipo de temas y poder hacer un balance de si es conveniente o no la firma de este tipo de acuerdos. Entonces, ahí vos ves una escala de grises, pero se tiene que tomar una decisión, porque sigue siendo un Estado, un país. Entonces, el Estado debería velar por el bienestar general, o sea, por los beneficios para toda la población y sopesar cuáles son los intereses para toda la población respecto de los intereses particulares de sectores involucrados que son los interesados en estos acuerdos.